Yo quiero abrazarte Quiero dormir contigo y despertarme abrazando Usted la espalda para no olvidarme Lo único que quiero es que tú me nombres Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Definitivamente, mira Definitivamente sería la pena volver a ver Un segmento de este video en primicia Que un nuevo día no tengo nada de Alejandro Sanz Que hermosa canción, que hermoso mensaje Y que buen video además Miren, para que usted tenga idea de lo que ocurrió Presentamos este video en el segmento anterior De Alejandro Sanz A quien le mandamos un abrazo, un beso Y te esperamos acá en la casa de un nuevo día Please ven para pasar un ratito con nosotros Y todos acá en ese Dijimos, por favor, póngalo de nuevo Queremos ver, estábamos irisados Porque qué tema como habla de la soledad que se vive hoy en día Con la boca abierta, las imágenes, con la letra Todo, todo Oye, qué bien se ve Alejandro Y aparte Alejandro, qué bien se ve Gracias Alejandro por ese talento Uno compara un video O el presupuesto de este video con el de otros Y esto realmente te llega Te pega, te impacta Las miradas Sí Los gestos Cómo la letra de la canción va acorde Con cada uno de los actores Las carencias y la soledad Incrédito Sabes que miraba y veía yo En muchas ocasiones nos hemos sentido así Solo con un café en mano A lo mejor pensando Sí Lo que no tenemos Cuando debemos pensar lo que sí tenemos Exactamente ¿No? Entonces, ¿quién no ha vivido un momento como esos Que le estamos dando en su video? Bueno, lo tenemos enfrente y no nos hemos dado cuenta No, no, hay que comprar ese disco ya Lo que dices tú, Rachel Muchas veces en los seres humanos Estamos pendientes de ver que nos falta A realmente apreciar y agradecer lo que tenemos Que es mucho de lo que muchos A lo mejor ni siquiera tienen Alejandro, Fran, si tu idea era tocarnos el corazón Lo hicimos A todos Pero bueno, buenos días Hoy es viernes 30 de noviembre del 2018 Así que estamos Oye, le recuerdo que Marco está de vacaciones Pero ya se le acabaron, ¿no? Ya están a punto Qué malo eres En un el se toca En un el se toca En un el se toca, Marco Besitos a la Mari que se sigue recuperando Ánimo a la Mari, fuerza Claro que sí, acá te esperamos Bueno, acá te esperan tus compañeros Y bueno, ahora nos vamos a las noticias con Paulina Sodi Gracias chicos Hay mucha información este viernes Así que arrancamos este segmento informativo Yo a ser primera dama era una mujer sumamente querida por el pueblo Beatriz Gutiérrez Müller tiene la gran oportunidad de convertirse en la esposa de un mandatario realmente querida por el pueblo Y quiero platicarles, mis queridas amigas, que más adelante les voy a presentar al Pejeluche. También un evidente nos habla acerca del futuro del mandatario de Andrés Manuel López Obrador y también los famosos nos dicen que esperan de él, mientras mi Pejeluche y yo las esperamos, nos vemos al rato. Mira Karin, muy interesante, ¿no? Todo lo que presentan estos expertos. Muy interesante las opiniones que de repente se contradicen, pero bueno, es importante escuchar a todo el mundo. Y amigos, les vamos a recordar que la mejor cobertura de la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la tendremos aquí en Oficias Telemundo mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, 8 de la mañana pacífico, y un compromiso que nadie nos podemos perder. La verdad vamos a estar al pendiente porque sí es algo que nos interesa mucho ver que, como bien hablábamos al comienzo del programa, retos que se le presentan a este nuevo presidente de México, a López Obrador, claro que el pueblo tiene muchas esperanzas, son seis años que vamos a ver cómo será este transcurso de su presidencia. Hay controversia, la realidad es que él es el presidente electo, él va a ser nuestro presidente, lo digo como mexicana, y bueno, pues es importante darle seguimiento y sobre todo entender que es gente que sabe de política, tiene una carrera en la política, y eso es importante, tanto en él como en la primera dama que no se quiere llamar primera dama. Así es, no se quiere. Bueno, vamos ahora a una pausa comercial, amigos, pero no se mueve, quiere seguir porque el fiscal de Nueva Jersey recibe el contacto de la policía con ICE y aquí le explicamos por qué. Poder femenino en las redes, te vamos a decir cuál es la cuenta social que está dominada por las mujeres aquí en Un Nuevo Día, más cerca de todo. El maravilloso. ¿Tú te acuerdas de la película mexicana Pepe el Toro? Se pelean todos contra todos y digo, obviamente, esto es comedia, ¿no? Eso fue muy serio porque es una agresión, pero te quedas así como diciendo, esas cosas no deberían de suceder, ¿no? No deberían suceder, pero bueno, hacemos ahora nuevamente contacto con la Ciudad de México, donde se encuentra nuestra compañera Karina Monroy, quien entrevistó a una vidente que reveló un futuro no muy bueno, digamos, para el nuevo presidente que toma posición mañana. Además, Karina, querida, pudiste entrevistar a varios artistas y queremos saber qué te contaron. Pues la verdad es que sí, efectivamente, acudimos a varios sectores de la sociedad para conocer no solamente las predicciones y todo lo que está sucediendo en torno a la toma de puesto. Y de verdad, quiero que vean esta artesanía, gran parte de ella, de la pejealcancía, está hecha a mano, las manitas, las orejas, algunas partes están hechas a mano y quienes han creado estos souvenirs están orgullosos de que el presidente de México ya lo tenga en sus manos. No cabe duda que el ingenio del mexicano no tiene límites, ¿verdad? Eso te iba a decir, la creatividad del mexicano es maravillosa, es para admirar. Oye, Karina, pero mientras sean muñequitos de peluche y no piñetas, ¿verdad? No, ya hay también, pero ahorita no las van a sacar hasta dentro de seis años, yo creo. ¿Saben cuánto me costaron? Estas me costaron 20 pejitos, porque son los pejos. El pejo, ahora dice el pejo, en vez del pejo. Gracias, mi Karina, muchísimas gracias. Los dos reportajes, la verdad, muy completos y ahí tienen, bueno, las opiniones de muchos de los expertos, pero también queremos recordarles a ustedes que la mejor cobertura, no le quepa duda, de la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La tendremos aquí en Noticias Telemundo mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, este 8 de la mañana pacífico, un compromiso que nadie, la verdad, se puede perder. No, hay que estar ahí muy, muy pendientes. Sí, vamos ahora a pasar con Erika y los videos a quienes todos están dando muchos likes, likes, likes. Muchísimas gracias, chicas. Así es, llegó la hora de ver lo más trending que está en las redes sociales. Bueno, de regreso a un nuevo día, hace unos... Bueno, la televisión te sorprende, ¿verdad? Eso no pasa, que acabo de inventar. Eso, eso, che. Échale. Mira, Jem, cambia el estilo H, o para mí. ¡Ela, ella, ella, ella! ¡Ay, yo te voy a conseguirlo! Aquí estamos en la foto. Estamos en la foto, estamos en la cocina. Dígame si no es el área favorita de la casa. Todo el mundo va a la cocina. Es verdad que sí, mira, tú puedes tener una sala gigantesca, los muebles más cómodos del mundo, el televisor de 80 pulgadas, pero todo el mundo termina en la cocina. ¿Por qué? Empiezas y terminas en la cocina. ¿Por qué? Por dragones. Si esa cocina hablara... ¡Ay! Dígame, buenos días a nuestra gente. ¡Buenos días a nuestra gente! Bueno, ¿qué creen? La moda de la gaviota. Vamos a recordar los vestidos que utilizó, algunos más controversiales, unos más, no sé, más celebrados, unos más lindos, más fashionistas, qué sé yo. Y bueno, durante estos seis años, en los que fungió como primera dama de bebé. Siempre muy linda, ¿eh? Muy guay. Muy hermosa. Eso, Fénique. Y también tras la creación de los primeros bebés genéticamente editados, que de eso hablamos aquí en el programa hace unos días, abrimos el debate donde se cruza la línea moral, podemos decir, en busca de curar enfermedades. ¿Estás de acuerdo con una raza humana creada por la ciencia? ¡Guau! El tema, la verdad, es que promete. Ya el público llegó, vamos a estar conversando con ellos y harán preguntas también. Muy bien. Y el ritmo de Montez de Durango y Charlie Pérez, Nueva York, comienza la Navidad. Y entérate que los trae tan felices. Y si Charlie regresaría a cantar con la banda El Recodo. Yo no creo. ¿Qué pasará? Bueno, nunca sabe, ¿verdad? Y hablando precisamente de Montez de Durango, en Nueva York fue donde se arrumó tremendo baile, hace poco el ritmo de la música regional mexicana, durante un colorido concierto donde, como bien decía Sandarty, Montez de Durango y el cantante Charlie Pérez fueron protagonistas. Precisamente Ángel Villa Gómez estuvo allí y ahora nos cuenta todos los detalles de lo que ocurrió. Adelante, Ángel. Al ritmo de Montez de Durango, fue como la comunidad mexicana le dio inicio a la época navideña en la Gran Manzana del regional mexicano. Ay sí, pero qué buena esa fiesta mexicana en pleno Nueva York. Buenísimo, me encanta, son muy buenos. ¿Y ahora dónde vamos? Con Paulina Sodi y las noticias. Vamos contigo, Paulina. Vamos con las noticias. Arrancamos con la información de este viernes. La polémica y fueron los atuendos de la primera dama saliente, ¿no es así, Lau? Así es, mi Pau, efectivamente, pues bueno, sabemos que Angélica Rivera siempre ha tenido muy buen gusto y ha sido muy exigente en su imagen y pues bueno, para muestra están todas estas imágenes que ahora vamos a revisar y analizar porque a menos de 24 horas Angélica Rivera va a dejar de ser primera dama, no creo que deje de vestirse bien porque el buen gusto es el buen gusto, pero ahora tenemos como invitado desde Los Ángeles, California, Eduardo Caguan, presidente del Metropolitan Fashion Week. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Muy buenos días, Laura. Te ves espectacular. Los dos combinamos en color azul. Ay, eres un bello. Muchísimas gracias, gracias por tomarme en cuenta a mí, pero bueno, queremos comenzar porque queremos tu opinión acerca de estos trajes que algunas personas dicen que han sido controversiales sobre, por ejemplo, vamos a empezar con los atuendos que usó la primera dama, Angélica Rivera, durante la celebración de las fiestas patrias en las noches del grito de independencia. Vamos a ver unas imágenes. La primera dama siempre, Angélica Rivera, ella empezó como la muñeca de papel a pasar a ser la dueña de la moda mexicana y luego a destilar moda al nivel mundial. Ahora vamos a ver este traje rojo que te voy a hacer muy honesta, Eduardo. A mí me encantó este traje rojo de Valentino en esa cena en el Palacio de Buckingham con la reina de Inglaterra, a ver si ya tenemos estas imágenes, porque la verdad es que estuvo sensacional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Este vestido rojo para mí es mi favorito y sacamos un hashtag para este vestido de Oscar de la Renta, vestido rojo. Hashtag diosa. Es el vestido más espectacular. Si hay que hacer un retrato para ponerlo en los libros de la historia de México, ese sería el vestido que yo pondría, esta foto. Estuvo bello, ¿verdad? Es una diosa. Hashtag diosa. Fíjate que tengo que confesarte que yo me hice una copia de ese vestido, de lo bonito que está. La verdad me encantó. ¿De qué color? Este, era un color más, un azul más marino, pero la verdad es que, digo, no se me ve igual, es un original y está precioso. ¿Qué tienes que decirnos del traje en la visita del Papa? Platicamos. Mira, este es un traje del diseñador mexicano Benito Santos. A mí, para mí es una obra de arte, porque es de color beige con tonos dorados. Causó un poquito de escándalo porque solamente, cuenta la leyenda, que solamente la reina católica fue usar color blanco, pero para mí es uno de los trajes más espectaculares que ha llevado una primera dama. Y felicito al equipo de Angélica Rivera porque han apoyado a los diseñadores latinos, especialmente diseñadores mexicanos. Pues bueno, créeme que yo no tenía conocimiento de que solamente una persona puede ir de blanco. Esos protocolos solamente son como muy específicos, pero creo que se veía sensacional. Platícame ahora sobre este encuentro y el traje que ella usó en la reunión con los Reyes de Holanda, que fue en esta ocasión un pantalón. Platícanos. Mira, este es el hashtag la jefa, la dueña, porque este traje es un poco masculino, pantalón. Me encanta ver una mujer con pantalones negros y una blusa blanca con un moño negro. Se veía espectacular, se veía esbelta. Bueno, le queda perfecto el hashtag la dueña o la jefa, como dice nuestro compañero de trabajo. También sería un traje que yo le pondría en un libro de historia. Ay, no, está preciosa. La verdad se ve divina. Y bueno, ahora vamos a ver este traje azul con manga larga que usó en la reunión con los Reyes de España. ¿Tenemos esas imágenes? Este traje, como dicen varios de nuestros color azul, nuestro color favorito de hoy en día. Este traje, cuando salieron las fotos en la prensa, un compañero mío dice hashtag muda. O sea, todas mis amigas quedaron mudas con ese traje y todas querían comprarse uno. Me parece un traje que nunca, nunca va a pasar de moda. En 100 años te puedes poner ese traje y no va a pasar de moda. Tenemos ahora el vestido que usó en el 2018, que es prácticamente de sus últimas apariciones, que fue este 2018 en la noche del grito de la independencia. ¿Qué opinas de este vestido? Mira, este es un vestido de Alejandro Carlin, un rojo bellísimo. Bueno, controversia, ¿por qué no me gustó mucho? Porque ella siempre lleva el vestido muy bien. En este caso, ella se tropezó varias veces. Por eso fue que no nos gustó mucho y el grito lo dimos, fuimos nosotros y no ella en ese momento. Es un traje que pasará a la historia como su último traje en el grito de México, pero ella no lo usó muy bien. El traje la controló a ella y no ella el traje. Es que también caminar con un vestido largo y aparte de esa velocidad a la que iba no es fácil. No es fácil. Tenía que practicar, tenía que practicar un poquito. Ya tú sabes cómo hay que practicar con el vestido. O usarlo ligeramente más corto, ¿no? Para que no estés tropezándote con el largo del vestido. Pero oye, qué buenos comentarios. Qué acertadas tus puntos de vista. De verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia. Y bueno, pues espero que tengas un hermoso fin de semana. Recuerden que él es el presidente del Fashion Week allá en Los Ángeles. Así es de que ahora, muchísimas gracias. Te mando un beso y vámonos con Rachel y con Héctor que nos llevan hasta Nueva York. Chao. Chao, gracias. Bueno, Rachel. Dígame. Presente. Te doy un dato muy importante. La Gran Manzana tiene una población de casi nueve millones de habitantes. Y al ritmo de Nacho y Manuel Turizo, qué buena rola. Estamos estrenando este video titulado Déjalo, el cual fue filmado allá en Medellín, Colombia. Qué hermosas locaciones. Y Nacho junto a Manuel Turizo muestran pues este interrogante que muchas mujeres atraviesan o atravesamos cuando estamos en una relación tóxica, envolvente, no correspondida. Llega otra persona y pues te promete toda la felicidad y ya no sabes ni qué hacer porque no sabes si te quieres meter en una nueva relación o no sabes si te quieres arriesgar. Luego dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿verdad? Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, cosa que aquí no sucede, ¿verdad? Quiero decirles que estoy, la verdad, en shock. Estoy consternada porque acabo de verla y no sabía absolutamente nada. Nuestra queridísima amiga querida Maki Soler, a quien le mando muchos besos, se acaba de separar de su esposo Juan Soler. Y bueno, ella habló en exclusiva para Suelta la Sopa sobre su separación con el actor y cómo esto le ha afectado a ella y a su familia. Vamos a estrochar un poco. Nos sorprendió muchísimo la noticia de la separación tuya con Juan Soler. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo se encuentran las niñas? Las niñas están bien y obviamente fue una decisión que nosotros siempre... Yo pienso, bueno, quiero creer que es algo temporal. Estamos tratando de no decir un divorcio o algo definitivo para nada, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, al público, a ustedes. Bueno, creo que en medio de todo una buena noticia es que esta es una separación temporal y yo hago así y voy a orar mucho para que ustedes se arreglen, chicos. Y bueno, esto es un adelanto porque hoy en Suelta la Sopa está la entrevista completita con Maki Soler y ustedes no se la pueden perder. Hoy a las 3 de la tarde, 2 Centro. Y en este momento nos vamos con Rachel y un tema que es de verdad impresionante, que asusta, ha dividido opiniones más sobre... Bueno, es que el tema de lo moral, el mundo científico, no es fácil, ¿verdad, Rachel? Laura, es el tema que el público aquí presente ha estado esperando y ustedes en casa seguramente igual. Estas palabras las repito tal y como las dijo el científico. Continuamos con este tema tan polémico sobre la modificación genética de bebés con el doctor Martínez, el sacerdote Alfredo Schofi. Y quisiera escuchar, antes de continuar la conversación con ustedes, los comentarios en las redes, por eso voy a pasar ahora con Erika. Gracias, Rachel. De hecho, bueno, por supuesto, se han inundado opiniones al respecto. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Marta? La pregunta mía es para el doctor. Quisiera preguntarle, ¿este tipo de experimento está aprobado en Estados Unidos el día de hoy ya? No, no, nada de eso está aprobado. Inclusive, muchas de estas cosas no se permiten en los Estados Unidos. No está aprobado. Bueno, pues ahí tenemos una respuesta. Gracias, Marta. Y ahora tenemos otra pregunta del público. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Valerín, buenas, ¿cómo están? Pues yo tenía una pregunta que... ¿Quién tiene la autorización en cada país que sea legal, la práctica de modificación genética? Bueno, hay toda una serie de protocolos que se siguen, ¿verdad? Comenzando precisamente con esto del consentimiento. ¿Quién consiente? Si es adulto, pues tiene que consentir la persona misma. Si es menor de edad, tiene que consentir los padres. Pero los padres tienen que consentir con una información, con base de información. Entonces, la institución tiene una responsabilidad seria, moral y legal de darle la información a esa área para que los padres tomen esa decisión. Cuando no hay garantía de ningún éxito, entonces estamos hablando de un proceso que es experimental, que tiene otro protocolo más estricto todavía. O sea que hay toda una serie de parámetros que se han establecido a nivel social para poder determinar si se debe o no se debe hacer este experimento. Pues agradecemos muchísimo tu pregunta. Muchas gracias. Porque realmente ha sido muy interesante esta respuesta. ¿Quién tiene otra pregunta? Gracias, hermosa. Ven, pasa por favor. A ver, tu última pregunta. Creo que lo que se más está escuchando son las enfermedades. ¿Se dan a poder borrar las enfermedades más mortales? Yo no creo que se puedan borrar las enfermedades si el ser humano no cambia su conducta. Porque las enfermedades aparecen por la conducta principalmente del ser humano. Hay lugares del planeta, de tribus, donde no padecen de ningún tipo de enfermedades. O sea, nuestra conducta, nuestra forma de actuar en la vida es la que nos lleva a que las enfermedades se gatillen, se desencadenen y las padezcamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todo el público que participó. ¿Alguna conclusión especial que podemos dar sobre este segmento y sobre estos experimentos a largo plazo? Simplemente que el hombre debe seguir una vida mucho más saludable, un plan de vida, no queriendo jugar a ser Dios, sino queriendo hacer el papel, que es ser la creación divina, ser el ser humano por el cual fuimos creados. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Muchísimas gracias al sacerdote Alfredo Schofi. Nosotros vamos ahora a una pausa comercial, pero le contamos que tenemos este lunes. Estrenamos diciembre con una celebración. Fíjense que llega Jacqueline Bracamonte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! A ver. ¡Totalmente! 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 ¿Qué pasó, mi pana? Así saludamos en Venezuela. ¿Así? ¿Cómo saludan en Cuba? Bueno, muchas gracias. Y dice, ¡Hola, Cere! ¡Qué bola! ¡Hola, Cere! ¡Hola, Cere! En México es... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Bueno, en Guatemala, si es una persona es, ¿qué onda vos? Y si son muchos, ¿qué onda, mucha? Ah, ok. ¿Qué onda, mucha? Queda claro que aunque todos hablamos español, no lo hablamos igual. No. Hay palabras que en un país significan una cosa, que en otro país significan otras. Algunas palas, además. Por eso. Y algunas con doble sentido. Por eso, Iriacema Torres salió a preguntarle a la gente cómo se dicen algunas cosas según tu país. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué, hola? Yo tampoco sé, pero me suena que es como Puerto Rico. Nah, ya lo hubiéramos escuchado. ¿Y es bien? ¿Parsero? ¿Parsero? Eso es el medallo, parzi. Ajá. Mi pana, ¿no? Ajá. ¿Güey? Güey o compadre. ¿Carnal? De pana. Con prácticamente un continente completo de hispanoparlantes, Ana Torres. A ver. ¡Buenísimo! Yo tengo una anécdota. Yo crecí, y tengo que admitirlo, crecí viendo el Chavo del Ocho. Y yo cuando escuchaba al Chavo decir, me voy a comer una torta de jamón, yo decía, en Venezuela la torta es pastel. Claro. Una torta de jamón. Guácala. Yo me imagino, dulce con jamón. Imagínate eso. Hasta que después supe que en México pastel es como un sándwich. ¿Cierto? Claro. ¿Y a ti te gusta comer papaya? A ti te gusta la papaya. A ti te gusta la papaya. Ah, bueno. Lo que pasa es que en Cuba papaya es otra cosa. Es otra cosa. No le decís nada. Pero soy mala. No. No le decís nada. Por ejemplo. Oye, imagínate, por ejemplo, que en México el dulce de leche se llama cajeta. Claro. Y no puedes decirme en Argentina porque es otra cosa totalmente distinta. Mira, yo estuve casada con un venezolano nueve años y un día que decía, alcánzame el cambur. Y decía, ¿qué me está diciendo él? Banano. Ya, claro. Y después después de nueve años, claro. Y nosotros a las sandalias le decimos chola. Chola. En Argentina, yo estaba viviendo en Argentina y le pedí a la chica que me estaba ayudando que me fuera a comprar jabón para lavar los trastes. En México trastes son platos. Y la mujer me llevó con un jabón de glicerina. ¡No! Ahora, pero una vez todo en Venezuela es dame la cola. Dame la cola en Venezuela. Imagínate, dame la cola. No, hombre. Nosotras colas es otra cosa. Me dijeron a alguien y me da un tortapo en la casa. Mira, porque en Puerto Rico los jeans, los pantalones, maones. Cuando yo vivía ya hay maones. Y pantallas. Oye, yo creo que este tema da para largo, ¿eh? Para hacer todo una polémica y un chat y un debate, ¿no? Muy bien, pues ya acabamos. Gracias, Laura Flores por esa compañera. Gracias. Es tan hermosa. Muchas gracias. Por dejarnos tan lindo. Ay, no. Te felicito por hacerlo. Yo me despido oficialmente por unos días de sandarte y porque voy a estar aquí lunes y martes, pero porque tú nos abandonas. Ok, pero vuelvo, ¿eh? Como dijo Macarty. Pero tú vuelves, pero yo me voy. Muy bien. Y regresa Marco Antonio también el lunes, que ya se le acabaron las vacaciones. Como dice Sandar, a la chamba, Marco. Y también celebramos en casa el Baby Shower de Jacqueline Bracamonte. Así que los esperamos. Hola, Macarty. Muy bien. Muy bien.